El viento va a ser una constante durante todo el fin de semana. Se esperan rachas que alcanzarán una velocidad de hasta 100 kilómetros por hora y por esta causa estaremos en alerta naranja el sábado y en alerta amarilla el domingo. Además, las precipitaciones se retrasan hasta el último día del fin de semana, cuando también se espera que bajen notablemente las temperaturas. De hecho, la semana que viene se prevé fría, con temperaturas mínimas en negativo y no se descartan más precipitaciones. Mañana se esperan 13 grados de máxima y 7 de mínima. Por lo general, cielos con intervalos nubosos y probabilidades apenas reseñables de que llueva. Alerta naranja por las rachas de viento que podrían alcanzar los 100 kilómetros por hora. Y el domingo se esperan lluvias, temperatura máxima de 9 grados y mínima de 1, con alerta amarilla por rachas de viento que alcanzarán hasta los 80 kilómetros por hora. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.